¡Suscríbete al canal! ¡En serio, les va a encantar! Bueno, pues tenemos aquí un nuevo menú con nueva música. Ahora el Save Data está funcionando completamente bien. Ya no hay errores, por fin lo logró. El creador lo logró. Así que no habrá ningún problema. No habrá ningún problema ahora. No tendremos que volver a conseguir todos los personajes. Pero bueno. Vamos a empezar en Green Hill Zone, obviamente. Y vamos a darle Join Public. Bueno, 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 bueno. Y aquí estamos en Green Hill Zone. Y bueno, tengo muchas buenas noticias para ustedes. Les voy a decir de qué va a tratar este video. Pero antes, quiero que se suscriban a este canal. Activen la campanita. Y dejen su like, porque este video va a ser ultra mega épico. Vamos, en este video. En este video vamos a encontrar a Infinite. Así es. Tenemos que encontrar el Phantom Ruby para poder desbloquear a Infinite. Y el mismo creador me ha dicho personalmente dónde ha escondido el Phantom Ruby. Porque a nadie más se lo ha dicho. Todos los demás tienen que encontrarlo por su cuenta. Pero a mí me lo ha dicho exactamente el lugar donde está. Y voy a mostrarles algunos cambios que han habido en Metal Sonic. Pero antes quiero enviar un saludo a toda la gente super ultra mega genial que apoya este canal comentando, dejando su like y compartiendo todos mis videos que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y bueno, vamos a utilizar a Metal Sonic para que vean los cambios, ¿ok? Venga. Bueno, 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 bueno. Primero que nada, les voy a decir que Metal Sonic ahora tiene una especie de bufanda que creo que es de los cómics. Que vamos a conseguir, supongo que ahora mismo, de una vez antes de que encontremos a Infinite. Y miren, tiene este post ultra genial. ¡Miren nada más! O sea, tenemos el homing attack. No sé por qué ese color amarillo podría ser azul. Pero supongo que simula el propulsor que tiene Sonic, ¿no? A ver. ¡Wow! ¡Es mega épico! ¡Es mega épico! ¡Wow! ¡Es increíble! Bueno, y si vamos a la tienda, tenemos aquí lo que es la Scarf y la Cool Scarf. Creo que la Cool Scarf es la de Metal Sonic, así que es la que vamos a comprar. Necesitamos muy pocos anillos. 350, que la verdad, no es nada. ¡Wow! Este Metal Sonic es ultra épico. Y, bueno, la verdad es que... La verdad es que les tengo que decir que no solo... No solo... Tendremos a Infinite. No, 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 no. No solo eso. ¿Adivinen qué? El creador me ha dado un... Un... Leak exclusivo. Un... ¿Qué le podríamos decir? Un vistazo exclusivo. A Sonic.exe. Así es, ya está confirmado, cliente de YouTube. Sonic.exe va a estar en este juego muy, muy pronto. Quizás en un par de días. Creo que seré el primero en ser notificado, ya que ya tengo contacto directo con el creador. Y seré el primero en subir un video de Sonic.exe. Y... Bueno, espero... Espero que pueda hacer un video de Sonic.exe versus Sonic la película con nuestro amigo León Picarón. Si es que... Si es que... Ustedes lo desean y si es que él lo desea. Y si no, pues lo hacemos nosotros solos, ¿ok? Solamente los suscriptores y nuestro canal. Bueno, vamos a ver cuántos anillos tenemos ya. Inventory 120. Un poquitos, poquitos. Pero, ¿qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a seguir consiguiendo los anillos. Miren, wow, la animación de correr. Wow, está genial. Miren, miren, miren. Como que quiere atrapar a algo. Como que quiere atrapar a Sonic. Bueno, bueno, a ver. Ya tenemos lo suficiente para comprar una de las bufandas. Que la verdad no sé cuál sea, ¿eh? No sé cuál sea. La Scarf o la Cool Scarf. Yo creo que es la Cool Scarf. Y vamos a ir al inventario. Cool Scarf. Ya está. Aquí tenemos al Metal Sonic con su... Con su bufanda. Con su bufanda de los cómics. Creo que sí es de los cómics, ¿no? Se ve súper genial. Y bueno, ahora que ya tenemos la bufanda de los cómics. Vamos a ir a buscar al Infinite. Que se encuentra muy cerca de la torre... De la torre... De la pirámide. Es lo que tengo entendido. Es lo que el creador... Es lo que el creador me ha dicho. A ver, vamos. Venga. Tiene que ser muy cerca de la pirámide. No sé exactamente en dónde. Lo revisaré luego. ¡Yepi! En la parte de arriba dice... Ya estamos aquí en la parte de arriba. No sé si tengamos que teletransportarnos. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es esto? Este es un nuevo mapa. Ni por aquí. Entonces vamos a entrar directo al laboratorio. Lo que sea. ¡Oh! Ahí está. El Phantom Ruby. Lo hemos encontrado. El Phantom Ruby. Es mío. Ya podemos. Y ya podemos. Change Character. Unlockables. Infinite. ¡Oh! ¡Miren nada más! ¡Wow! ¡Qué increíble se ve! ¡Wow! Es... ¡Oh! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Es que miren nada más. Es de verdad impresionante. ¡Ja, ja, ja! Se ve increíble el Infinite. En serio. ¡Wow! No puedo creer. ¡Ja, ja, ja! Se ve muy bonito. Bueno, 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 bueno. Y ahora que estamos aquí. ¡Oh! Ahora que estamos aquí con Infinite. Ahora vamos a probar sus habilidades. ¿Ok? Que según tengo entendido. Es una mezcla entre Silver. Entre Silver y Metal Sonic. A ver, venga. ¡Wow! Sí, es una mezcla como de Silver. De Silver y Metal Sonic. A ver, vamos a colocarnos ahí en la punta. En la punta. Y vamos a volar. Vamos a volar. Porque se supone que sí que... Infinite puede volar. Entonces, venga flotando todo imponente. Y flota hacia arriba. ¡Y boom! ¡Wow! Un super boost. Y miren, es que flota hacia arriba. No solo flota normal. Sino que flota hacia arriba. Y luego ¡Bum! ¡Vaya, vaya, vaya! Es demasiado épico. Infinite es demasiado épico. Bueno, bueno. Pues he venido a Greenfield Sky. Para poder reunir todos los anillos que necesitemos más rápido. Segunda ronda. Para recoger a los anillos y en cuanto terminemos, cortaremos. Y vamos a comprar todo lo que necesitamos para Jet Set Sonic. Y vamos a mostrarlo, ¿ok? Venga, venga. ¡Venga! Ya tenemos lo suficiente. Creo que ya tenemos lo suficiente para comprar todo, ¿ok? Ya le dimos Bank Rings. Vamos a Open Shop. Y luego le damos en Adventure. ¡Uy! Nos van a faltar... ¡Ah, no! Sí, estamos muy bien. ¡Jet Set! ¡Jet Set! Bueno, bueno, bueno. Ya tenemos aquí... Ya tenemos aquí nuestros artículos de Jet Set Sonic. Entonces vamos a ponernos los... Ahora mismo. Vamos a ir a Open Inventory. Ya que ya los hemos comprado, ya podemos seleccionar aquí Adventure. Ya que son los zapatos de Sonic Adventure, las zapatillas, el sombrío y el casco de Jet Set. Bueno, no hemos comprado ninguna bufanda. Pero a que se ve genial, ¿eh? Miren nada más. Ese Sonic súper cool. Se ve genial. Y con esta música... ¡Wow! Venga, que dan ganas de hacer carreras, ¿no? Miren nada más, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! Pero qué increíble. Y que le han mejorado las gráficas muchísimo al juego. Pero no solo eso, sino que lo han hecho compatible para móvil, ¿eh? Así que si eres un Robloxer de móvil, pues ahora lo puedes jugar en tu móvil, en tu celular. Así que, pues aprovechen y jueguen este juego tan increíble. Bueno, bueno, ya por fin hemos conseguido, ahora sí. Y lo último que nos faltaba para completar ese Sonic súper personalizado. Ahora vamos a ir a la tienda y vamos a desbloquear... ¡Uh! ¡Scarf ese! ¡Venga! Me encanta el sonido. Open Inventory y Scarf. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¿Eh? Es Sonic personalizado. Personalizado. ¡Bueno! Bueno, bueno, bueno. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. De ser así, por favor, denle like. Compártanlo y suscríbanse. Y le mando un saludo a toda la gente que está apareciendo ahora mismo aquí conmigo. Por acompañarme en mis videos. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy el verdadero poder. Y yo soy el verdadero poder. De ser así, por favor, el otro poder. ¡Ajá, ja! Y yo soy el verdadero poder. ¡Ajá! Gracias por ver el video.